La noche cubre guía con su negro crezco De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en sus sombras venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sorprendo está esa infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo El trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo sincero Porque robara me quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también Tiene de robo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y un humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual valor Haciendo en lo mortal Abolengo y pasión Sus silenciosas luchas Condenados suelen a grandes dolores Al ver que un querer Porque plebeyo es Delinquen sin pretender La enguantada mano de fina mujer El corazón que ve Destruido su ideal Reacción es elevante Enfrentar rebeldía Cambiando su humilde paz El plebeyo de ayer Es el rebelde de hoy Que por doquier frejona La igualdad en el amor Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta dio Amor Y si el cariño es puro Y el deseo sincero Porque robar me quiere La fe del corazón Mi sangre Mi sangre aunque plebeya También Tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde Plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Bajo No es distinta la sangre 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 Gracias por ver el video